Ahora empieza el señor López Isturiz-Weid por una y media minutos. En China, del pasado junio, en Bruselas, celebramos 40 años de relaciones diplomáticas y se envió, yo creo, una importante señal en favor de una cooperación más estrecha con China. El continuo refuerzo de nuestra relación bilateral tiene un enorme potencial que hemos de saber aprovechar. Sin perjuicio de la importancia central de nuestras relaciones transatlánticas, en el Pacífico y, en particular, en China, que pronto será la primera potencia económica global, se juega buena parte del futuro. Al tiempo, es preciso que China se involucre progresivamente en la gestión de los retos y las amenazas globales, asumiendo responsabilidades y actuando con arreglo a las normas establecidas para todos. En este sentido, quiero subrayar la importancia del respeto de China a una economía global abierta. China está intentando llevar a cabo una transición económica hacia una economía de mercado. Una transición exitosa resultará provechosa para China y también para el resto del mundo. Los actos de intimidación y las acciones unilaterales en el mar de China meridional es un elemento de particular preocupación. Lo que allí ocurra tiene una dimensión internacional de gran calado. Finalmente, quiero subrayar la importancia que en este informe se le ha dado justificadamente a la protección de derechos humanos y a las libertades fundamentales. Su vulneración, destacando la difícil situación del pueblo tibetano, así como la de otras minorías como la cristiana, es un motivo de preocupación importante. Gracias.